Música Parece que están en la costa La pelea térmica, ahora es un pueblo fantasma Gas acercándose, vean la nueva zona segura Puedes subir por ahí Música ¡Están sonando por aquí! ¡Nos sonaron! ¡Sí! ¡Venganza! ¡Venganza, nena! La voz, boludo ¡Venganza, nena! Viste que estaban en la costanera ¡Venganza! ¡Por aquí! Vamos a estar arriba ¡Venganza! Me parece que está abajo Vamos a aguantarla, siete jugadores más quedan ¡Seis! 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 ¡Ehm! ¡Hay otro incomplete! ¡Cinco! ¡Se está avanzando! ¡Dos! 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 ¡Solo quedan cuatro enemigos! ¡Ahí te perdés en el mapa! ¡Solo quedan cuatro enemigos! ¡Ese es dos! ¡Quedan tres! ¡No! ¡Si tiro me revelo! ¡No, no, no! ¡No tires! ¡No tires! ¡Que se cae! ¡No tiro! ¡Y la recompensa última vez quedan! ¡El Bounty fue el que los mató los dos! ¡Si! ¡Campial ahí! ¡Desde la escalera! ¡Para tener más vision! ¡Ah! ¡Se venció el Bounty! ¡Si! ¡No! ¡Tiene que estar ahí! ¡Van a tener que bajar! ¡Tiene que venir! ¡Ahí! ¡Ya habéis visto el otro! ¡Ya habéis visto el otro! ¡Buena! ¡No sé cuánto maté! ¡Como 8! ¡Poné el marcador! ¿Eh? ¡Poné el marcador! ¡No! ¡Ahí está! ¡Siete! ¡Siete!